La rosa que tira veneno, las cosas que no puedo decir de ti La rosa que tira veneno, las cosas que no puedo decir de ti Tú eres la rosa que tira veneno, y ya no te tengo miedo de ti Mami, mami, y ya no tengo más sentimientos Y ya me fui sin ti, mami, sin ti me fui La rosa que tira veneno, las cosas que no puedo decir de ti Mami, mami, sin ti La rosa que tira veneno, la rosa que tira veneno, las cosas que no puedo decir de ti Mami, mami, la rosa que tira veneno, las cosas que no puedo decir de ti La rosa que tira veneno, las cosas que no puedo decir de ti Mami, mami, la rosa que tira veneno, las cosas que no puedo decir de ti Mami, mami, la rosa que tira veneno, las cosas que no puedo decir de ti